Viste tu crecer la pena que explotó y sembró el ayer Tu pueblo en sí que te ya defendió Ya no está más nada y soñar es todo y que más da Fuga en ti deseos de luchar Pero si quieres ver en esta luz, toma valor, no me callas Nunca por llenar el más allá y solo veré tu alma Viste al viejo hombre tosiendo su cansada inclinación Espera allí, la muerte viene a él Cuántos hombres igual que aquel, sin 20 van, qué pena al fin Resignan ya, probar hasta el final No te quiero ver en esta luz No te quiero ver en esta luz, no me callas Lucha por llenar el más allá y solo veré tu alma Tu princesa es la verdad, ya nada creas de los demás Ellos van dudando donde pisan Sube arriba, más allá y solo veré tu alma Sube arriba, más allá, no tengas pena por detrás Con esta idea tú ve por encima No te quiero ver en esta luz, no me callas No te quiero ver en esta luz, no me callas No te quiero ver en esta luz, no me callas Lucha por lograr el más allá y solo veré tu alma No te quiero ver en esta luz, no me callas No te quiero ver en esta luz, no me callas No te quiero ver en esta luz